La Dirección de Cultura Física y Deporte iniciará inscripciones gratuitas a los cursos de natación la última semana de julio para comenzar clases el lunes 5 de agosto. Se impartirán de lunes a viernes a niños y niñas de seis años en adelante, adolescentes, adultos, en las categorías principiantes, intermedios y avanzados. Cada categoría tiene un cupo limitado de 30 personas. Los horarios de clases serán de 4 de la tarde a 9 de la noche y se impartirán en las albercas de la Unidad Deportiva Benito Juárez José Fortís de Domínguez, en la Colonia Mirador y Centro Acuático Villas, en la Colonia Ampliación El Nogal. Es indispensable que los participantes lleven gorra para el agua, googles, sandalias, toalla, tabla o tubo de espuma, traje de baño completo en caso de las niñas o ropa de licra. Los interesados en inscribirse deben atender los siguientes requisitos. Foto tamaño infantil, copia del CURP, de la identificación de alguno de los padres o tutor del menor, certificado médico. En caso de no contar con uno, la Dirección de Deporte puede tramitar uno con la valoración del médico que tiene, constancia escolar o boleta de calificación. Las inscripciones serán directamente en la Dirección de Cultura Física y Deporte de la Unidad Deportiva Benito Juárez de lunes a viernes de 8 de la mañana 3 de la tarde.